Pues me da mucho gusto que podamos reunirnos, que podamos estar participando acá en esta actividad desde el Centro de Metafísica de Guadalajara y que de este modo podamos tener un seguimiento muy importante, conectarnos con cosas superiores, cosas positivas y que aprovechemos el tiempo ahora, los tiempos presenciales son preciados, necesitamos que todos nuestros tiempos en reuniones con las demás personas sean valiosos, ya vamos a ver que forma parte de un principio universal que sin lugar a dudas se cumple y todo esto queda grabado y se transmite a través de los canales del Centro Metafísico posteriormente para que lo puedan checar y hoy vamos a trabajar la enseñanza del camino de la vida basado en un texto conocido como Didaje, Didaje quiere decir enseñanza y es muy interesante, nosotros vinimos a esta vida sin un manual, vinimos prácticamente ¿dónde nos lo metían verdad Margarita? Bueno, si había donde nos lo metieran pero no, no vinimos nadie con un manual, con alguna razón por estar acá y bien que de mal nuestros padres nos criaron y entonces dice por allí verdad el poeta, los caminos de la vida no son como yo creía, yo no los imaginaba yo no encontro la salida verdad, en los ocios del ritmo entonces vivimos mal que bien, de algún otro modo como nos va en la feria, narramos y le decimos a las siguientes generaciones o a los que ya viven con nosotros que se cuiden o que vivan de este modo o así sin mucho entendimiento de cómo es el juego de la vida, de cómo llevar esto de la mejor forma sin embargo si han habido sabios a lo largo de los tiempos que han venido justamente para que tengamos una mejor vida, para que lo hagamos de una forma superior, para que encontremos el modo correcto de vivir y eso es justamente parte de lo que por supuesto da este texto de enseñanza que es una actualización que prácticamente nos hace Rubén Sedeño para nuestros tiempos para nuestra gama de estudios metafísicos y justamente esto es lo que se actualiza en Didaje que es del tiempo de los primeros cristianos, de los primeros apóstoles ellos tenían muy fresco como Jesús les enseñó a vivir prácticamente allí es donde viene esta idea de las comunidades cristianas que en este caso vivían y empezaron a vivir con estas tónicas y demás entonces bueno, ¿en qué nos vamos a basar? en lo que dijo algún sabio algún día y es que es más fácil vivir bien que vivir mal sin embargo nos complicamos nosotros la vida, la existencia por no saber primero y número dos por ser cabezadura, ¿verdad? por no querer saber, que sigue siendo no saber y necesitamos nosotros ponernos a algo superior justamente para este propósito entonces si estamos listos y todo está ok arrancamos con esta enseñanza que tenemos Didaje por supuesto quiere decir enseñanza la enseñanza es como el manual para vivir siempre es como la enseñanza y la vida van de la mano porque la vida para vivirla bien, diría Jesús viene para que tengan vida y también hacía decretos con el yo soy diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida en el sentido de que la enseñanza, el dharma, la vida necesita ir y engranarse para que empecemos a vivir y a ver las cosas correctamente porque nuestros arquetipos nos mantienen sufriendo platico con muchos de ustedes estudiantes, facilitadores, de todo tipo y entonces hablamos de cosas interesantes como que la gente que de pronto ve a un estudiante de metafísica pues lo ve bien, ¿verdad? pero quiere aún así darle consejos y entonces la pregunta es ¿cómo es que vive aquel que te da consejos de vida? entonces lo ves que la pasa mal que está triste, que está limitado que tiene dificultades diría Jesús por sus frutos les conoceréis ¿cómo le vas a hacer caso de cómo llevar una relación de pareja a la tía que se ha separado cinco veces? o el que te quiere ayudar a ser positivo que se la vive peleando con todas las demás personas y así hay cosas que no conectan y eso es muy interesante y eso justamente es de lo que se trata miren, no sé qué calidad de exposición de conferencistas y demás en muchos de los casos existen dentro de enseñanza metafísica pero sí sé algo quien persiste y quien participa de los grupos ahora sí que de las comunidades metafísicas es porque se le hace vivir de este modo por lo menos en la charla por lo menos en el grupo y demás y eso es una práctica que se tiene acá por eso es muy interesante cómo se hace vivir con la enseñanza y eso ¿cómo se hace? pues participando, viniendo y demás online, ¿verdad? tú puedes ver a las personas pero a lo mejor no empiezas a ver a menos que ya pasen años yo diría que si presencialmente a un participante yo te puedo decir que se le conoce como en un año, ¿verdad? este, de participación en online yo calculo unos tres al menos, ¿verdad? para más o menos ubicar a una persona entender cómo vive, cómo reacciona y eso es también importante pues para que sepamos todo eso entonces, el camino de la vida o el camino para tener una vida plena es el camino de la enseñanza es lo que conocemos como el plano de suavidad en metafísica no andamos peleando luchando con cosas difíciles y todo eso ahora sí que todo lo complejo difícil, pesado y demás no nos interesa porque quiere decir que allí no está nuestro lugar en el universo en la vida y demás y uno no tendría por qué estar luchando con un trabajo que no le gusta con una situación desagradable con una cuestión que te acosa o te mantiene nervioso nada de eso eso es justamente lo que la enseñanza nos enseña a salir de eso o agarrar el carril donde todo va bien donde todo avanza donde las cosas funcionan y eso es lo que se conoce como el Dharma el cumplimiento por supuesto, yo se los voy a decir en esta vida digamoslo así como estudiantes de una escuela abierta por supuesto porque todos participamos de esto libremente un quizá un llamado de atención a una persona o una corrección o una enseñanza aquí en la charla donde digas uy eso me llegó ¿verdad? parece que me lo dijeron a la medida parece que iba para mí esta charla dedicada es mejor eso justamente y que te siente y que te simbre a que en la vida de pronto ahora sí que los caminos de la vida te saquen del carril ¿verdad? y ocurran cosas que no queremos y situaciones difíciles entonces vale más digámoslo así un catorrazo interior que un catorrazo en la vida donde sí estamos hablando de cosas que ocurren aquí no pasa de que a lo mejor te llegue y digas ok tengo que hacer algo pero allá afuerita si las condiciones ocurren de pronto entonces eso es lo que se conoce el dharma o el cumplimiento porque todo el mundo tendría que estar así tranquilo ¿verdad? ahora que ya van a inaugurar la carretera la autopista a Puerto Vallarta todos necesitan irse a Puerto Vallarta a vivir ¿verdad? o vivir aquí como si fuera en Puerto Vallarta ustedes pueden hacer eso uno vive donde mentalmente quiere vivir y uno puede tomar esa decisión si tú decides que aunque vivas aquí en Guadalajara Beach pero tú vives como si vivieras en Disneyland y en Puerto Vallarta y demás en el cielo tú puedes vivir donde tú quieras y donde tu mente esté la primera enseñanza de Didaje es primero lo primero y primero Dios el primer pensamiento del día el primer movimiento la primera actividad tiene que ser conectarnos con Dios porque eso es el camino de la enseñanza en Didaje nos dice que hay dos caminos el de la vida y el de la muerte y grande es la diferencia que hay entre esos dos caminos el camino de la vida consiste en amar en primer lugar a Dios que te ha creado y en el segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo todo lo que no quieres que se haga contigo no lo hagas con el otro y al revés para ser positivo todo lo que sí quieres que hagan contigo hazlo con los demás entonces tú quieres que te lleven el desayuno a tu cama yo sí quiero que me lleven pero entonces ¿qué tendría uno que hacer? llevarlo salirse temprano y un día servir aunque calientes el pan ahí en la tostadora y le eches mantequilla y ya ¿verdad? bueno aquí hay muy buen pan ¿verdad? yo soy yo soy virotero ¿verdad? de corazón entonces lo primero que hay que hacer en la mañana es pensar en Dios eso Connie Mendes lo resolvió ya hace tiempo uno no tiene que batallar mucho pones tu lámina de la presencia yo soy donde primero te duermes donde te duermes para que sea lo primero que ves y lo último al irte a dormir entonces eso ya marca tu mente en el mundo subconsciente por lo menos ya lo tienes allí pensar el primer pensamiento a lo superior donde la lámina de la presencia yo soy por supuesto somos nosotros mismos en tres estados el estado superior que es el espíritu en la parte alta el alma en la parte del medio y el cuerpo acá el cuerpito es lo único físico que tenemos y aún así está metido siempre en la llama violeta la llama violeta es la capacidad que tenemos de reconocer el mal camino las situaciones desagradables lo que no hemos hecho correctamente para que todo eso se incinere y entonces nosotros podamos vivir como Dios manda y Dios quiere que vivamos bien cuando nosotros no estamos bien Dios nos está expresando dentro de nosotros y nosotros vinimos aquí a pasarla más que bien completos felices contentos y todo el tiempo estar sonreídos sonrientes felices agradables agradecidos contentos entonces no todo metafísico o la escuela la enseñanza metafísica es para vivir bien y para enseñar a la gente a moverse de ese modo de tal grado que bueno cada vez que tú estudias metafísica tú te colocas acá en este plano es lo que se conoce el plano de la suavidad cuando tú estás pensando en Dios en el alma en los ángeles en el perdón en el amor en las cosas bonitas de la vida que justamente estás ocupado de eso no es una no es un opio verdad no es una este una evasión es que tú estás ocupado del bien de las cosas buenas positivas y como tú estás ocupado de eso todo lo demás por añadidura se acomodará otra forma por supuesto es leer por eso siempre este en las casas en los lugares y demás se recomienda tener una biblia un corán un este una torá un libro sagrado un libro de metafísica el mismo didajé el sagrado libro del yo soy el libro de la vida libros que te conectan con el plano espiritual porque tú aunque sea que leas un párrafo o una frase ya ese contenido va a tu mente y nosotros somos seres mentales todo lo que ocurre aquí es lo que te va a pasar acá todo lo que ocurre en la mente te va a ocurrir afuera entonces donde tú andes en tu mente eso es el tipo de cosas que vas a atraer y que te van a suceder el tipo de gente que vas a conocer las cosas que vas a decir y por lo tanto cuando tú lo dices cuando ya lo pensaste lo sentiste lo dijiste eso todavía atrae más del mismo modo entonces el modo de cuidar nuestras palabras es cuidar nuestra mente entonces no es no dejar vacíos mentales es siempre estar ocupado de ahora que voy a estudiar ahora que voy a leer ahora que voy a decretar ahora que voy a usar y de un modo voluntario ¿verdad? elegido por el otro lado está el camino de la muerte la dharma es allí donde vemos cuando uno prende las noticias todo el mundo vive allí en la dharma vive en los problemas en la agresión en el crimen en la extorsión en el peligro en los accidentes en las enfermedades en la miseria en la corrupción en el egoísmo todo eso es por supuesto el plano de la lucha uno debe de saber que eso existe y eso nadie de aquí lo puede negar ¿verdad? entonces debemos de saber que no es una este ilusión eso al contrario hay personas que viven en eso y nosotros tenemos que darnos cuenta cuánto hemos vivido allí cuánto tiempo hemos pasado en ese plano de la lucha luchando sufriendo este así como dicen luchando por la chuleta este por las falsas creencias por los errores mentales por no conocer por ignorancia por supuesto también mal karma pero es allí donde uno tiene que ser bien 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 sincero y entre más sincerote mejor funciona la cosa hay veces que no nos vemos porque nosotros somos requete chulos requete bonitos requete buenos solo hacemos el bien a los demás pasamos por una banqueta con un árbol y florece este damos un pie afuera y sale el sol este somos lo mejor de lo mejor nadie va a tener nadie va a decir soy lo peor nadie va va a ponerse a decir eso tampoco se trata de ese asunto pero si tenemos que ver cuánto espacio hay de mejora cuánto hay cosas que nosotros nos requerimos en nuestra vida cuánto necesitamos mejorar superarnos perdonar liberar soltar ser más felices ser más sonrientes verdad porque tengo esta arruga aquí de como si tuviera todo el día el seño fruncido seguramente he tenido mucho tiempo el seño fruncido verdad este y es allí donde uno debe detectarse pues mirándose al espejo mirándose y viendo y demás si no no se apuren verdad en metafísica de cuando en cuanto vienen esos también esos showers de realidad verdad esos baños de agua fría donde te dicen hijo de su madre verdad ya me está ya me estoy dando cuenta y sientes la helada verdad sientes así es como escalofríos de que dices chingales soy yo verdad perdónenme este pero así de eso es de lo que se trata como el comienzo para empezar en el camino o re acomodar el camino darnos cuenta de que hemos estado en un sitio no tan bueno si no el adharma es la falta del cumplimiento del dharma o del plano de la lucha o de la enseñanza en nuestra vida entonces es lo que las personas por ignorancia o desconocimiento de la enseñanza del dharma del diraje de esto que estamos viendo empiezan a vivir pues terriblemente entonces vivir mal aparte de que se siente terrible genera mal karma entonces ya son dos cosas que hay que trabajar verdad una vida discordante y aparte el mal karma y allí es donde está la mayoría de la gente atorada usar el mal uso de la energía entonces porque acuérdense dice que no hay vacíos el universo detesta el vacío la energía sigue la ley de siempre está siendo cargada la energía de cualquier cosa cuando no la cargas de lo bueno lo bien lo bonito lo amable lo feliz y demás se carga de lo peor la miseria la negatividad la discordia el chisme la maldad ¿por qué? porque el principio es que no existe el vacío para la energía entonces y solamente hay dos polos estamos en un universo dual por principio de polaridad entonces si nos tenemos que ocupar conscientemente de calificar o de decir decidir como queremos vivir porque una cosa es que Dios sea lo mejor y que Dios sepa que es lo mejor para nosotros y que la vida quiera lo mejor para nosotros pero no puede meterse con nuestra libertad de elegir y si uno en su mente inconsciente tiene chisme miseria la mente inconsciente elige por nosotros o por el lugar de que elijamos conscientemente la vida el amor lo bueno ha elegido muchas de esas cosas así es como con los ojos de brazos y entonces ahora la ruleta la ruleta de la mala de la mala vida y no se trata justamente de quitarnos la venda y decir espérate 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 número uno porque chihuahua le tengo que picar hacia una ruleta hay leyes hay principios hay cosas que hay que saber y si las sé y las aprendo pues seguramente este van a cambiar las cosas la vida no es cuestión de azar entonces ante todo peligro ante toda discordia cuestión que nos demos cuenta dentro de nosotros es muy importante decirle le quito poder pongo a dios en esta situación ese es el comienzo de la metafísica poner a dios donde había error poner soluciones donde había odio amor pongo el amor en esto yo soy el amor divino y todo mundo me ama y yo amo a todos lo que pidas para ti pídelo y dáselo a todos también ese es el gran secreto verdad la llave de oro la clave de oro del maestro jesús así como quieres que hagan contigo haz con los demás entonces piensas de todos como quieres que piensen de ti entonces todos son hermosos buena gente inteligentes prósperos felices exactamente y sobre todo verdad si nosotros nos damos cuenta de cosas es allí pongo a dios en esta situación ese es el decreto ¿cómo es? pongo a dios en esta situación entonces te pones mentalmente llenas ese vacío que está allí pero hay que darse cuenta del vacío cuando una persona cree que está bien no va a haber cambio aunque viva aunque viva mal no va a haber cambio y aunque viva más o menos bien no va a haber cambio y no hay avance entonces las situaciones pesadas hay personas personas que han vivido las apariencias de enfermedad crisis discordia y demás y lo que pasa es que les han agarrado rechazo a esas cuestiones ¿cuántas gentes han escuchado que digan el che enfermedad el cochino esto el esto todo del dinero de la salud de incluso de un virus tú no puedes hablar mal de un virus porque ¿sabes qué pasa? así como tú piensas si hablas del virus ese va a llegar y va a actuar en ti ahora sí que te virulea ¿verdad? entonces tú tienes que hablar de todo pensar de todo la comida que te vas a comer está buenísima está muy bien me va a hacer mucho bien va a ser muy saludable obviamente allí es donde nosotros empezamos a practicar esta enseñanza y le decimos a las cuestiones te envuelvo en mi círculo de amor una apariencia de enfermedad ocurre porque la persona necesita aprender algo y cuando nosotros estamos rechazando a eso no aprendemos entonces ya les vuelve a dar por segunda vez y dice chihuahuas que no aprendió nada pues no entonces hay que decirle a esa situación te envuelvo en mi círculo de amor si no te ha ocurrido no tiene por qué ocurrir y no tiene por qué ser negativo para ti eso te envuelvo en mi círculo de amor este quedarnos solos a veces ay le tengo miedo a estar solo la soledad ¿verdad? ay Margarita entonces a la soledad hay que decirle te envuelvo en mi círculo de amor que te la hagas tu amiga si te la haces tu amiga entonces vas a encontrarle utilidad a todo ese tiempo este para estar contigo cuántas cosas puede hacer uno consigo mismo ¿verdad Margarita? entonces ahí aprovecha uno ¿verdad? ¿qué más? pues sí las apariencias el dinero te envuelvo en mi círculo de amor todo lo que envuelves en tu círculo de amor se pone en la distancia correcta a tu vida entonces el dinero tiene que empezar a venir a tu vida porque tú le requieres entonces lo atraes y el rayo rosa es súper atrayente a tu trabajo le envuelvo en mi círculo de amor a tu jefe te envuelvo en mi círculo de amor todo lo que tú hagas te envuelvo en mi círculo de amor ¿verdad? con la persona que tienes un desacuerdo te envuelvo en mi círculo de amor si te pones con todo porque tú no tienes por qué tenerle reservas a nadie resentimiento a nadie resentimiento ¿qué es? resentir ¿verdad? volver a sentir eso ay como me dijo esto y el otro y me insultó y me esto así ¿verdad? hace 20 años si sigues resintiendo eso no te envuelvo en mi círculo de amor es así no tienes que estar en presencia de esa persona porque todo esto trabaja mentalmente y te visualizas en un rayo rosa te visualizas envuelto en un rayo rosa y esa persona también y toda la situación allá afloja ¿verdad? que todo se ponga bonito en la vida ¿cómo te visualizas envuelto? ¿así como está el...? ¿así como este señor? ¿cómo así? así como este señor tú visualizas que la habitación en la que estás se llena de puro rosa si tú quieres ver las paredes pintadas de rosa que hay un rayo rosa que hay luz rosada que estás rosada tú también todo de rosa si tú vives con una persona que es súper negativa y que todo el tiempo está regalando y el dinero es malo y esto es malo y todo es malo entonces así como que yo camino tres días para adelante y luego así como que igual y luego te resalgo y luego si tú haces algo por esa persona ¿tiene en cuenta de su libro de rosa? si tú haces algo por esa persona sin que te lo pida sí ah sí todos los tratamientos metafísicos es muy bueno no tienen contraindicaciones obviamente el rayo rosa se hace para liberar a esa persona de sus limitaciones de su odio de su todo eso y de acuerdo a la sensibilidad y a la conexión que tengas con esa persona le va a ir llegando 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 y por lo menos lo que va a ocurrir es que no va a poder emplear eso contigo ¿me entiendes? esa persona puede seguir siendo como ella quiera pero lo que ha pasado en muchas de las ocasiones es que pues no se dan cuenta de cómo son no se han dado cuenta de el camino ahora sí que del plano de la lucha el camino de la muerte que han seguido me imagino ya vas a ver un poquito más del didaje porque hay un punto muy claro en esto entonces a los que no te quieren e insultan te calumnian te engañan te estafan te maltratan y compiten contigo están viendo a ver cómo esto ¿verdad? un estudiante me escribió y me decía es que yo tengo una super tienda exitosa y entonces se puso una señora y se toma un café ahí en el café de enfrente para ver qué va a comprar igual que yo porque a mí me va muy bien y hasta contrató a la empleada y se viste igual que yo quiere ser como yo pues ¿verdad? dirían por allí ¿verdad? son tus fans y no lo saben ¿verdad? entonces a todos ellos hay que volver la otra mejilla volver la otra mejilla es donde hay odio rechazo competencia tú les pones amor les bendice su bien les ayudas pero con toda la intención es tremendo ¿verdad? podemos decirle a esta persona en el nombre de Dios bendigo tu bien para beneficiarte y prosperar y si es un hijo de su madre que te odia en el nombre de Dios bendigo tu bien para beneficiarte y prosperar si va con tus mejores amigos y te los pone en tu contra en el nombre de Dios bendigo tu bien para beneficiarte y prosperarte así ¿cuántas veces le dirían a Jesús hay que volver la otra mejilla? 70 veces 7 los contadores de aquí del grupo que me digan cuántos son 70 por 7 un chorro para ver para las que sean necesarias ¿verdad? a las ¿cuántas vueltas se cansa el perro? a las que aguante ¿verdad? bueno pues así así las personas que odian un día se les va a acabar el combustible del odio pero el del amor no se acaba esa es la gran cuestión del lado en el cual nosotros estamos yendo es el camino del camino de la vida del amor infinito de las cosas que son eternas entonces ellos tienen ahí una reserva de energía pero como el combustible cada vez sale más caro y no van a llegar a ningún sitio con eso cuando hay una persona con todo esto esto es esto es tremendo miren este yo quiero decir yo quiero ser muy trato de ser positivo respecto a mí ¿verdad? pero de que yo tengo una esencia rebelde la tengo entonces cuando aprendí metafísica yo la empecé a usar rebeldemente ¿cómo así? bueno tenía mi jefe ¿verdad? y entonces mi jefe pues ya sabes el jefe se equivoca no toma buenas decisiones a lo mejor te culpa de cosas que que ni hiciste pero que él decidió y luego creyó que tú hiciste y demás etcétera etcétera y entonces yo sabía metafísica y entonces yo le decía le bendigo su bien que le vaya muy bien que triunfe que sea exitoso que prospere ¿por qué? porque yo tenía esta idea de que si a él le va bien pues a mí va a ir bien porque yo soy su empleado pues nombre que si le empieza a ir muy bien pero pequeño detalle este cuando las personas les va muy bien y no ayudan a otros también a que les vaya bien entonces ahí ya ellos se ponen un límite se topan entonces ¿qué pasó? que es como un tapón y la vida con su flujo con su amor con su como un río destapa caños pues y entonces una de las razones por las cuales yo desde muy joven no tuve jefes fue porque la vida cuídamelos desatoraba porque este es muy fuerte pero una persona que sabe el flujo de la vida no puede ser tapado taponeado por nada ni nadie un juez con el que estés en un caso que te quiere taponar que te quiere poner obstáculos etcétera etcétera en el nombre de Dios bendigo tu bien para beneficiarte y prosperarte que adelantes que prosperes que te vaya muy bien le empieza a ir bien al juez pero no va a poder contigo porque porque tú estás del lado de la verdad del amor entonces yo ya después con el paso de los años te ocurren ocurren esas cosas si te vas dando cuenta de la naturaleza humana ocurren esas cosas pues o sea el ser humano no está acostumbrado todavía verdad a vivir en amor en compartir en ayudar etcétera entonces cuando tratas con el género humano te debes de saber que van a salir de pronto cosas incluso con gente que sabe metafísica porque como les dije todos necesitamos mejorarnos así dentro de la vida entonces tú te tienes que poner con eso y yo ya cuando me ocurría yo ya lo sabía aplicar entonces me ponía te bendigo tu bien que prosperes que te vaya buenísimo verdad que te vaya de lo mejor y que te vaya tan bien tan bien tan bien que a lo mejor pues ya no nos vamos a volver a ver de que te va a ir tan bien y entonces así las cosas de la vida cuando tú les aplicas el amor dirigido y demás empiezan y agarran su camino a donde deben de estar y quizá la razón por la que tú sufres tanto con esa persona es la razón de que esa persona no tiene por qué estar tan cerca de ti necesita su lugar en el universo entonces es para trabajarlo verdad a todo el que siguiente didajé a todo el que te pida dale y no reclames nada pues el padre quiere que se dé a todos sus propios dones un día me pasó estaba yo caminando por Chicago de turista y me encontré un monje que lo ves rapado y dices ah pues es un budadarmista es un discípulo del buda bueno pues llegó el monje y este y me hizo así así con un saludo namasté no pues namasté y este money 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 aunque ya le di cinco dólares por la bendición entonces luego sacó un librito toma 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 así me lo ponía en la mano y entonces este namasté namasté 10 money 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 10 dólares luego este sacó un este no un un nada un hilo con un budita colgado money 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 namasté namasté me lo puso y todo gracias padre gracias buda que me trajiste a uno de tus de tus discípulos namasté namasté money 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 ahí cuando menos unos 50 dólares 70 dólares verdad y entonces a mí yo me quedé reflexionando mucho al respecto no mira si habrá sido el discípulo del buda el buda mismo este un changoleón cualquiera un inventado allí que se yo pero yo en el fondo aprendí muchísimo porque en realidad si fue mi devoción a buda al señor gautama lo que me a mí no me en ningún momento este tuve problema con darle dinero porque dije mira él es un monje si en verdad es un monje los monjes tú sabes que no pueden cobrar por nada o sea los monjes no pueden tener un trabajo no pueden tener posesiones no pueden tener cosas pues porque todo es justamente de la comunidad entonces yo dije si ese dinero es para es para él es para su comunidad y todo eso es un dinero que gracias padre a mí me sobraba y qué bueno que lo di y entonces me enseñó que todo lo que tiene que ver con la enseñanza con Dios y demás hay que hacer el bien o dar sin mirar a quien ya sabrá porque así eso sí ocurre si esa persona era un impostor pues es un karma el que se está jalando muy tremendo pero por mí al contrario este la verdad es que me me fue muy bien con todo eso que aprendí allí entonces aquí está la clave ¿verdad? todo el que pida dale hay gente que te pide y más bien que no te pide te quita las cosas los amantes de lo ajeno a todo a todo el que te haya quitado algo te haya en mexicano se dice robar ¿verdad? dile te lo regalo una cosa material etcétera etcétera ni siquiera perdonarle porque si se lo regalaste no fue en contra ya de tu de tu voluntad ¿no? te lo regalo ¿verdad? así me pasaba con un estudiante que decía mira Román aquí está el amante de mi esposa con mi esposa yo ya se la regalé apliqué pura metafísica y yo decía no este este está muy avanzado ¿verdad? este es este es metafísica avanzada ¿verdad? le estaba regalando ya a la esposa sin apegos ¿verdad? pero que aquí dice pues el padre quiere que se dé a todos sus propios dones cuando tú das un dinero cuando tú das algo es Dios el que está dando y repartiendo entre Dios esos dones o eso que te estás dando entonces qué interesante porque a ti si tú eres generoso y si vives en esa filosofía nunca te va a faltar nada y este es lo que tenemos nosotros que darnos cuenta como enseñanza del didaje cuando tú aprendes metafísica entonces empiezas a decir la ley es dar ok entonces yo quiero dar muy bien voluntad sabiduría cómo dar de la mejor manera posible a quién dar para qué dar con qué objetivo dar entonces ya dices ah pues un virote con frijolito y que eso no se le niega a nadie te vienes a tu grupo y repartes virotes ¿verdad? por todos lados ah bueno a tu familia le da su desayuno diste sí ah pues son seres que tienes cerquita cumpliste también con ser un buen un buen proveedor en tu familia ya está tiene su buen su generosidad su buen karma y demás ¿me entienden? entonces uno lo que trata de hacer es siempre cómo puedo mejorar mi forma de dar entonces así va siendo todo eso hay cosas materiales y hay cosas inmateriales como la enseñanza todo el que se ha puesto en algún momento a dar la enseñanza es porque dice ah yo quiero dar algo de mi tiempo de mis recursos de mi energía para que la gente pueda tener eso es también eso ah ¿cómo lo puedo hacer? pues conviene que más gente sepa esto ¿verdad? en lugar de yo ponerme y reunirme uno a uno con ustedes tendríamos que hacer un buen número de reuniones ah pues mejor nos juntamos en una obra en un tiempo hablamos sobre esto nos preguntamos nos decimos y entre todos ganamos de la mejor forma o más inteligente posible ¿no? y así va siendo todo eso el propósito obviamente conforme pues todo esto ha sido yo empecé dando charlas de metafísica en mi casa que es su casa luego renté un local para que cupiera la gente luego cuando ya estuvo ese local lleno y demás y la ciudad con actividades de metafísica vine a otra ciudad que fue cuando empecé a venir a Guadalajara y entonces era cómo hacerlo siempre de la mejor manera pero siempre hay que pensar en cómo dar cómo darnos ¿verdad? cómo entregarnos y cómo dar nuestras cosas muy importante ¿verdad? los nos de los mandamientos siguen en didaje pero ustedes saben que en metafísica el no quiere decir aunque lo intentes no se puede no puedes matar porque la muerte no existe la vida es eterna para siempre entonces quien cree que mata está en un grave error o quien cree que hay un muerto no está muerto está bien está más vivo que tú porque está en los planos metafísicos no adulterarse quiere decir no salirnos de nuestra esencia no estar viendo a ver qué hacen los demás no metiendo nuestra mente basura sino cosas que nos conecten con nosotros con nuestra con nuestro Dios interior no corrompas menores eso es justamente pues sí dejar a los a los menores de edad que todavía no están en desarrollo que ellos sean libres que no se indigesten ¿verdad? con cosas que no no intoxicarles la mente y por supuesto cuidarlos protegerlos procurarlos eso está bien por supuesto y no robar no se puede robar a ti no te pueden robar nada porque todo te pertenece en tu vida todo lo que está en tu vida te pertenece por estado de conciencia y eso quiere decir que nadie te lo puede quitar menear borrar no puede desaparecer de tu vida lo que tú has ganado con tu entendimiento ya permanece contigo entonces aquí está el decreto para sostenerlo nadie puede robar porque lo que Dios me ha dado y tengo me pertenece por derecho de conciencia y no puede perderse ni ser robado gracias padre y así proteges por supuesto que eso no te ocurra porque eso es una falsa creencia también entonces aléjate del mal de los malos pensamientos de los conceptos basura en la vida verdad que no sirven para nada que incluso se han repetido de generación en generación y no porque se repitan de generación en generación quiere decir que son buenos hay que estar alertas porque esos son los que mantienen a generaciones tras generaciones viviendo mal a ver como pensaba mi abuelo y que le pasó a mi abuelo como pensaba mi papá que le pasó a mi papá como pienso yo y que me está sucediendo quiere decir que no se ha comprobado positivo lo que han pensado las generaciones previas porque sufro en el amor porque sufro en la economía porque sufro en la felicidad porque sufro o porque no nos la pasamos bien porque hay un conjunto de cosas que se han repetido que no son enseñanza han sido lo contrario ¿verdad? muy importante no dejarse arrastrar por la ira nada miren las emociones existen los sentimientos es cuando tú ya decides sentir una emoción las emociones están así como virus valga todo esto que hemos aprendido y cuando tú aceptas una emoción lo vuelves un sentimiento o sea el odio la ira el rencor está por allí se los digo porque así se buscan en quien incubarse hay una ira por allí y entonces de pronto a lo mejor una persona estaba descuidada y empieza a sentir ira odio y entonces si está parado uno frente a esa persona es que a este lo odio porque míralo cómo se peina mira cómo trae peinado de honguito qué pasa tu mente vean cómo funciona el sentimiento se te metió y la mente busca una razón por la cual tienes razón para odiar entonces se vuelve un pensamiento y un sentimiento que te vino de la nada tú por qué tendrías que sentir odio por esa persona no existe eso pero esa emoción la emoción es cuando está afuera se vuelve un sentimiento sentimiento es cuando ya está dentro y entonces eso es lo que hace a la gente cometer errores la ira no hay que tomar decisiones iracundo con una sorpresa con una cuestión y demás hay que enfriar por supuesto ahí las cosas y empezar a observar ¿verdad? los asesinatos los celos no hay que permitirse celos por nada ni nadie ¿ya saben el decreto? te lo regalo si empiezas a sentir celos por una persona le vas a decir a esa persona te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre así como un perrito porque justamente los celos son apego son este cuestiones que nos mantienen pegadas a situaciones y si una persona o sea se los voy a decir porque esta enseñanza es de Connie Méndez Connie Méndez dice si una persona anda este buscando o anda viendo otra relación otra cuestión y demás tú hazle ese decreto y vas a ver lo que que se manifieste allí si de verdad quiere otra cosa pues que sea libre pero si no y si nada más es porque tú al tenerle celos haces que esa persona desee estar con otra persona o sea que los celos mismos hacen que la otra persona quiera estar con otra persona o quiera tener otra relación con otra persona entonces ¿qué hace eso? equilibra le quita ese deseo o sea ¿por qué? porque piensa mal y vas a traer que te ocurra eso de lo que estás pensando mal entonces hay que decirle a todos esos pensamientos le quito poder te encuentras odiando al de peinado de honguito le quito poder tiene celos por alguien le quito poder envidia le quito poder no lo acepto dentro de mí no tiene por qué estar esto pendenciero o irascible ¿verdad? las personas pendencieras ¿quiénes son? los peleones un pendenciero un pendenciero es una persona broncuda peleonera exactamente que tienen ira ¿verdad? entonces aléjate de todos ellos ¿por qué? porque si andas en un lugar con personas así se te van a pegar esos sentimientos esas emociones van a venir a ti y se te van a pegar y al rato tú vas a ser el irascible el celoso el tóxico pues entonces es de mucho cuidado saber con quién nos juntamos y hay que guardarle distancia a la gente que empieza con discordia entonces eso es una pieza clave con todos hay que guardar distancia ya lo sabemos pero existe algo que se llama la sobreexposición cuando tú convives mucho con una persona esa persona cree que tiene derechos sobre tu vida o sobre ti o hablarte de tal modo o a pensar por ti o a decidir cosas por ti o a saber por qué tú haces las cosas y entonces empieza a meter en tu vida y te empieza a decir qué debes de hacer cómo debes de pensar cómo debes de sentir etcétera y eso es por estar sobreexpuesto empiezas a ver así no falla empiezas a ver a tu tía al rancho semanalmente la ves seguido 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 al rato te va a andar diciendo qué hacer por la sobreexposición por estar demasiado expuesto con esa persona además muy poca sana distancia y demasiado pegoste allí entonces aparte de que al rato vas a andar pensando como ella sintiendo como ella es para cuidarse ¿verdad? por eso tiene sentido que los primeros cristianos aparte de para unirse y demás formaron comunidades como para cuidar ese tipo de cuestiones que son por supuesto para checarse nosotros pues vivimos en ciudades y demás no vamos a andar haciendo una comunidad este para vivir así pero eso es lo que hace el salón de clases ¿verdad? que se contagie lo bueno lo positivo y demás podemos decretar mi persona como hijo de Dios le quita poder a todo lo que no sea bienestar agradecimiento armonía pureza y perfección es así uno siempre tiene que andar agradecido feliz puro y perfecto no hablar sucio dice el didaje maldecir maldecir no es decir palabras altisonantes maldecir es hablar mal de la vida maldecir mal y al que maldice le cae una maldición pero no es que le caiga de ahí que le es que está diciendo mal acerca de sí y se está jalando el mal y el que se jala el mal es un maldito ¿y a quién le puede echar la culpa? ¿a la bruja? ¿a los amarres? ¿al esto? ¿al otro? ¿quién se echó la maldición? él solo por hacerlo así por hablar mal entonces nunca quejarnos hablar mal decir mal de la vida de las personas y demás porque la vida no reconoce si estás hablando de alguien más o de ti entonces te jalas ese mal karma no consultar a goreros porque lleva la idolatría estar viendo allí este que te lean las cartas que te pasen los huevos que te que te ramen que te esto que te lo otro que te digan y que controlen tu destino tu vida que te digan que te va a pasar tal o cual cosa eso es justamente este discordante no tiene nada que ver con el camino de la vida porque la vida no es cuestión de azar y todas esas cuestiones tienen que ver con todas esas cuestiones discordantes entonces hay que cuidarnos de la mentira de la codicia y la vanagloria dice el didaje que esto conduce al hurto los chismes la altanería y el mal generan maldiciones o sea hay que cuidarnos de todo ese tipo de cosas para mantener nuestra vida en paz en bien y demás entonces bueno ayudan los decretos dándonos cuenta de que no queremos ya ser así de que queremos manifestar la perfección el bien la enseñanza el didaje en nuestra vida y podemos decretar yo soy manso magnánimo misericordioso sencillo pacífico y bueno entonces hay que agregarle el yo soy si les parece a cada uno yo soy manso yo soy magnánimo yo soy misericordioso yo soy sencillo yo soy pacífico yo soy bueno gracias gracias padre júntate con justos y humildes porque para que se te pegue verdad por ley de vibración quien es un justo una persona justa es una persona que piensa justamente y quien es una persona que piensa justamente que piensa correctamente y quien es una persona que piensa correctamente una persona que piensa positivo por eso se dice que la justicia es ciega no sé si han escuchado ese dicho porque lo justo para cada persona es que se le manifieste lo que piensa si una persona piensa en miseria lo justo es que sea miserable o sea y decimos ay que injusto lo justo es que se le produzca como lo tiene dentro tremendo ¿verdad? entonces júntate con los justos con los que piensan justamente con los que utilizan su mente positivamente con los que están construyendo aquí le estoy poniendo un club de damas chinas de ajedrez club de lectura club de estudios grupo de cosas positivas pues que construyan de metafísica por supuesto está está allí ¿verdad? y los humildes ya dijimos quienes son los que necesitan y que se dan cuenta que necesitan mejorarse todo el tiempo los que no se creen nada creerse bueno es creerse es ser creído ¿verdad? o sea una cosa es que tú busques ser bueno y otra cosa es que creerte porque si te crees algo ya dejas de buscar serlo entonces es allí ¿verdad? por ley de vibraciones eso se te va a pegar y te va a ir bien pues los sucesos que te sobrevengan los aceptarás como bienes sabiendo que no sucede nada sino por la voluntad de Dios toda la creación de Dios es buena y lo que parece ser un desacierto una negatividad es muy bueno hay veces que alguien está en un trabajo refunfuñando no hace bien su trabajo está a cuenta gotas cumpliendo no está contento no está a gusto y ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue para esa persona no es justo o más bien no está bien seguir yendo a ese trabajo y para la persona que le paga a ese empleador no está bien seguir teniendo a ese empleado para pronto entonces podríamos decir es que si se va ¿con quién me va a ayudar? ¿quién voy a contratar? y el otro puede decir y es que si renuncio a este trabajo ¿dónde voy a encontrar trabajo? no, la vida no funciona así existe algo que se llama la ley del bien y la ley del bien es que a todos nos va a ir bien siempre si uno cree en esa ley ¿y cómo sabe uno que cree en esa ley? cuando la hablas tú dices yo creo en la ley del bien yo no sé pero yo creo en la ley del bien y yo creo que esta situación va a traer un bien y gracias padre que ya apareció la persona que va a ocupar ese puesto correctamente y gracias padre que ya le dieron un empleo si quiere seguir trabajando a la otra en el lugar que quiere estar ya todos nos va a ir muy bien y todos vamos a ser muy felices y la ley del bien va a quedar para todos contentos completos enteros y felices y el decreto está ahí ¿verdad? bendigo el bien bendigo el bien en esta situación lo declaro y lo quiero ver o sea gracias padre que todos felices todos contentos a todos nos fue muy bien todos tuvimos éxito y vas a ver que te va a llegar el empleado perfecto te va a llegar el empleo perfecto te va a llegar todo perfecto justamente por ley del bien tú nada más necesitas ajustar tu mente ¿verdad? y decir yo creo en esto es así como una estación de radio sintonizar la ley del bien ya le dejas ahí yo creo en el bien y creo que nos va a ir bien te viene la tentación de pensar ay que irá a pasar no, no, no yo ya yo creo en la ley del bien yo ya hice mi decreto ya no estés allí rumeando ¿verdad? con esas cuestiones Didagé dice hijo mío acuérdate de día y de noche de aquel que te explica la palabra de Dios y honralo como si fuera el Señor porque donde se comunica la palabra de Dios allí está Dios la clave es allí ¿verdad? acuérdense e imiten esta charla pues se da ustedes participando en ella pero esta charla se les queda en su interior por eso si ustedes este evitaron las distracciones esto se queda reverberando dentro de ustedes y en un momento dado esto se les va a venir a la mente y una situación una persona una cosa que está ocurriendo ah bendigo el bien en esta situación me acuerdo que me dijeron ¿verdad? el didaje que dice o vas al libro a ver por ley de vibración lo abres donde caiga y te va a dar la enseñanza que tú necesitas en ese momento y entonces es acordarte e imitar la enseñanza vivir con eso este asunto de honrar al que explica la enseñanza es interesante porque allí es donde todo esto se vuelve sagrado mientras estamos en charla todo esto es sagrado ustedes son parte de esta enseñanza y todo esto hay que honrarlo como decir respetarlo ¿verdad? tenerle aprecio cariño agradecimiento y yo diría que sobre todo es no ir no ir en contra de eso a las personas que han ido en contra de alguien que les da una enseñanza un bien algo positivo es adarma completamente y es casi casi el romper el camino del bien y de la vida así en automático entonces este hay que ser cuidadosos con con ese tipo de cosas para no fallar no ir respetar ¿verdad? eso es como lo más sencillito para que nos vaya bien ¿verdad? dejen ustedes de adorar amar honrar etcétera etcétera ya me parece que pueden ser muy en cada mente podría ser de un tipo pero con no ir en contra no odiar a una persona que en algún momento nos ayudó nos enseñó algo ya con eso se cumple ¿verdad? este precepto y ahí está no tengas dudas de si se cumplirá la promesa divina haces tu decreto crees en la ley del bien crees en la ley del amor crees en la ley de correspondencia crees que lo bueno te tiene que ocurrir no dudes ¿verdad? hay que decretar que se haga la voluntad de Dios y no la mía la voluntad de Dios es el bien que nos vaya bien a todos porque Dios tiene una voluntad magna macro donde nos incluye a todos la voluntad personal yo puedo creer que lo mejor para mí es comerme un helado ahorita y eso es una voluntad egoísta ¿verdad? digo no me voy a hacer muy bien porque es helado de Mamey entonces me va a ayudar me va a dar está bien ¿verdad? pero la voluntad divina es lo mejor para todos ¿verdad? y eso es justamente que no se deja esperar si uno se pone con todo eso respecto al dinero ya lo vimos ¿verdad? dar eso dar pensar con dar inteligentemente dice por acá Didaje no abras la mano solo para recibir ni las cierres para dar ¿verdad? o sea hay que ser generoso podemos decir yo soy la mano de Dios siempre abierta para dar y recibir exactamente siempre estar al tanto y en ese flujo en como fluye la provisión Didaje dice si adquieres algo por el trabajo de tus manos da de ello en cambio por el perdón de tus pecados que interesante eso lo que nosotros recibimos en realidad ya vimos en provisión que nada nos pertenece somos administradores de todo lo que usamos entonces a veces una como se los dije ya una enseñanza vale más que mil caídas verdaderas en la vida este en casos de la vida real verdad con Silvia Pinal vale más una enseñanza vale más un algo que nosotros hagamos por la enseñanza que errores que podemos cometer por no conocer la enseñanza entonces esto es muy importante se te van borrando y disolviendo los errores si tú este siempre estás al pendiente de la enseñanza y en algún momento de servir a la enseñanza de ayudar de contribuir de que más personas sepan esto eso es como nosotros también redimimos nuestros errores nuestro se nos perdona porque si estamos haciendo algo por esto que se llama resarcir el daño cuando nosotros cometemos errores en realidad hacemos daño verdad pero cuando nosotros resarcimos el daño buscamos enmendar el error y no solamente nosotros sino que más personas lo puedan enmendar y eso es la llama violeta es actuar de un modo nuevo enmendando y remediando eso para nosotros y para más personas verdad que puedan estar allí entonces no vaciles en dar no murmures mientras das verdad acordándonos del caso del monjecito que me encontré en Chicago es para decirle ay che monjecito que te pasa que mi hijo que quien sabe no aflojar verdad afortunadamente él era tan rápido es que les digo que eso me pasó en un minuto en un minuto ya había aflojado más de 50 dólares y demás no me dio tiempo no me dio tiempo de murmurar nada ni de pensar ni de más nada más al final ya vi porque entonces este hay que ser un dador alegre verdad y podemos decretarlo yo soy un dador alegre así siempre que den asegúrense de estar felices contentos de no ponerle ningún asunto a todo eso comparte lo que tienes con tus hermanos sin decir que lo tuyo que te pertenece que bonito las cosas que están en nuestra vida por supuesto que las usamos y son de nuestro uso eso es eso es eso que ni que pero el asunto es nunca proyectar sobre eso nunca ostentar o decir esto es mío 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 y de nadie más porque ahí te quiero ver después verdad el apego a todo ese tipo de cosas este pues es terrible lo que trae después pero el asunto es decir que padre que yo pueda usar esto que lo pueda tener para mi uso y que yo con esto yo pueda compartirlo con más personas que yo pueda usar esto para beneficio común y entonces allí pensar para nosotros verdad hacerlo de un modo correcto porque porque también dentro de esto que ya les platiqué la sobreexposición hay gente que cree que puede usar nuestras cosas nada más porque sí o las cosas que se nos dan para nuestro uso cuando nosotros somos los que decidimos de qué forma se puede usar eso compartidamente entonces miren lo mejor es siempre tú desde tu lado no pedirle nada a nadie para pronto pero si una persona con lo que tiene para su uso lo ofrece lo comparte tal cual como esa persona lo comparta con las restricciones con la medida y todo eso con las reglas puedes aceptarlo oye te presto esto por esta hora ah muy bien oye te invito a la cena del día de hoy ah bien ¿me entiendes? o sea es puntual no es abierto ¿verdad? porque eso cada persona tiene el derecho de decidir cómo lo comparte que bueno que lo comparta eso ya es una ganancia siempre y cuando este sea muy inteligente todo eso y muy aclarado porque ahí están también errores conflictos este que se como dicen que le das la mano y te le das la mano y te corre te cogen por ahí ¿verdad? entonces este esto esto requiere sabiduría esto requiere inteligencia esto requiere hablar las cosas esto requiere amor y al mismo tiempo voluntad equilibrio yo tengo unos compadres que chocaron y me hablaron ah después puedes prestar un carro y yo como ¿cómo? o sea yo te voy a prestar un carro y yo voy a andar en el que para que tú no andes y me dije que no ¿y sufriste por ello? mucho me dio mucha pena ¿por qué? bueno allí es donde uno puede decidir ¿por qué? si tú lo hubieras hecho hubiera sido correcto si ellos lo aceptan sí exactamente sí son cuestiones ya este de pues muy delicadas este nada nada prestado nada que te dejo aquí esto aguardamelo en lo que aquí allá uno no sabe las cosas están allí y menos niños menos este gente ajena este oye cuídamelo esto y demás si no eres una nana una persona que tenga conocimiento de eso ahí bueno si ya tuviste hijos pues ya sabes cómo cuidarlos le pones un letrero bajo tu propio riesgo pero el asunto es o sea como una persona aparte que no tiene que ver con eso no compren leitos karmas ajenos el otro día pasó aquí un estudiante háganme el chihuahuas favor fue a un puesto de justamente de una mancia mancia que te leen la quiromancia la mano cartomancia las cartas culomancia el por ahí verdad y entonces el que hacía la mancia le dijo oye yo tengo aquí este esta imagen como así como de una estrella una estrella con letras y con decretos y con todos esos y dice tú estudias metafísica no te la regalo este y entonces esta mujer se la aceptó y entonces este al final de la charla vino conmigo y me dijo mira me regalaron esto y le digo tú sabes dónde estuvo eso tú sabes qué quiere decir esa estrella tú sabes qué cuál es el punto tú sabes tú sabes exactamente qué tienes en tus manos de a quién le perteneció si tiene un conjuro si tiene algo y le andas agarrando ahí a cualquier hombre que te da cosas en el mercado o donde sea cosas que te regalan y dice no, no me siento bien con ello y digo pues ya lo aceptaste y eso está contigo la energía de eso haya sido lo que haya sido está contigo pues no fuera siendo porque fue a la librería y se lo regaló a la de la librería a la de la librería aquí no usamos nombres y la de la librería ¿qué creen que hizo? no, peor que eso peor que eso todavía me lo hubiera dado la dejó la dejó en el centro metafísico pero no la colgué no la colgué ya te descubrí miren pues aprendizaje no lo vuelvo a hacer es que no sabemos exactamente qué cosas hace la gente didaje es una cuestión de sanidad completa de tú mantenerte sano y salvo en los capítulos finales en los capítulos finales van a leer acerca de la salvación y en realidad de eso se trata son reglas bien sencillas es básico ¿verdad? parece que este pero tiene implicaciones muy tremendas entonces pues nada en realidad pues sí o sea esa persona que aceptó eso y demás pues se le quedó ¿me entiendes? ya con conocimiento de causa este la energía de eso se le quedó a la persona o sea eso hagan al centro de metafísico donde se quedó en lugar final pues no no hay peligro pues pero esa persona con conocimiento de causa todavía hizo mal porque ella ya sabía que no era correcto lo que lo que había aceptado y y ahí se lo puso a enjaretar todavía otra persona que menos sabía ¿verdad? pero bueno ¿y ahí por ejemplo en este caso ya ya haciendo esa conciencia pues bueno lo transmuta o lo empieza a transmutar y para liberar eso sí como les dije este darse cuenta eh tratar de ser lo contrario y enmendar y resarcir el daño o sea es es hacer cosas pues resarcir no es palabras no no es decir perdón es decir me pongo a hacer algo que vaya a ayudar o a beneficiar eso que yo hice mal le acepté mal le hice etcétera etcétera sí miren estamos en un tiempo donde estas cosas ocurren no en este caso pues estamos en una instalación conjunta de estudio y demás y la reglamentación es usar cubrebocas entonces a mí me da mucha pena que haya personas que no quieran usar cubrebocas pero aquí sí se tienen que usar cubrebocas ¿entienden? por sanidad por bienestar de todos porque queremos que todas las personas estén saludables y demás entonces me trago mi ego y mi quedar bien con alguna persona con tal de que estemos sanos y salvos todos yo quería comentar algo al respecto eh con tal de que